Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Sobre el tema, el abogado especialista del derecho penal, Marlon Duarte, explicó que las probabilidades de Juan Orlando Hernández sean de un 100% en ser condenado. Aseguró que los jueces federales son implacables al acusar a unas personas con bases a pruebas recogidas, que estacó que según estadísticas casi siempre son condenados. Asimismo mencionó que los abogados hacen su trabajo. Estas son crónicas de una muerte anunciada, es decir, hemos visto juicios no tanto de los hondureños, pero el último juicio que se llevó a cabo en Nueva York fue de un personaje, creo que tenía inclusive más poder que el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, que es el caso de Genaro García Luna. Genaro García Luna ni siquiera, óigame bien, tenía una fotografía con estos personajes del narcotráfico y de los carteles de México. Ninguna fotografía, no había ninguna evidencia y fue condenado a cadenas perpetuas solo con declaraciones testificales. Imagínese usted que en el propio expediente de Tony Hernández aparece la figura de Juan Orlando Hernández con una nomenclatura que le dan con una clave, que lo identifican como tal y lo consideran como parte de las actividades ilícitas que cometió en su momento, según la sentencia Tony Hernández. Entonces, ¿qué le depara a Juan Orlando Hernández, aun y cuando ya la sentencia de uno de los principales aliados, según la fiscalía y según la sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York? ¿Qué le conlleva? Prácticamente lo están condenando en la primera sentencia. Ahora, con las pruebas testificales que lleva, vuelvo y le repito, solo con el caso de Genaro García Luna, que no tenía ni siquiera una fotografía y solo con declaraciones testificales fue condenado a dos o tres cadenas perpetuas. Entonces, esto le da la idea de la magnitud que se le está dando al caso de Juan Orlando Hernández, que inclusive, yo nunca había visto eso, de que el propio fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica en una conferencia de prensa determinara el grado de participación de actos delictivos del señor Juan Orlando Hernández, y mucho menos el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que se trasladó a las oficinas de Washington, de la DEA, inclusive la administradora general de la DEA, ya usted se puede imaginar qué es lo que le conlleva someterse a un juicio. Lógicamente, los abogados tienen una expectativa, pero no hay que ser realista. En varias ocasiones han postergado el juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, después que los abogados del gobierno y de la defensa presentaron una carta conjunta solicitando un nuevo aplazamiento. Los abogados de ambas partes pedían un aplazamiento hasta el verano para tener más tiempo de revisar documentos clasificados en el caso sin precedentes de un ex jefe de Estado que fue extraditado a Estados Unidos tras dejar su cargo. El juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha experimentado múltiples cambios en su programación. Originalmente estaba previsto para el 24 de abril de 2023, pero fue pospuesto. Luego se estableció para el 18 de septiembre del mismo año, pero una vez más fue reprogramado, esta vez para el año 2024. El proceso legal en el cual Hernández enfrenta acusaciones de narcotráfico ha sido objeto de dos modificaciones en su fecha. El 15 de noviembre de 2022 se había programado la comparecencia para determinar la culpabilidad al exmandatario en abril de 2023 por parte del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, el 10 de enero de 2023 se decidió posponerlo y trasladarlo al 18 de septiembre del mismo año. En una audiencia reciente llevada a cabo el jueves 29 de junio, en el cual discutieron aspectos relacionados con información clasificada, el juez Kevin Kastel tomó la determinación de aplazar el juicio de Hernández por segunda vez y fijarlo para el 5 de febrero de 2024. Durante la audiencia del 10 de noviembre, cuando el juicio estaba inicialmente reprogramado para el 24 de abril de 2023, el juez Kevin Kastel reveló una carta de la Fiscalía de Estados Unidos en la que se solicitaba la postergación de la comparecencia. En la última audiencia de información clasificada, el juez Kevin Kastel ordenó que el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, unificado con el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el primo del expresidente Mauricio Hernández, será el jueves 5 de febrero de 2024, y no el 18 como se tenía previsto. Un juicio es un juego de ajedrez, que uno tiene que ver dónde está parado, qué es lo que tiene, qué es lo que puede tener acceso, cuáles son las circunstancias en las que se está moviendo un proceso de esta naturaleza, y en base a eso, qué decisiones tomar o qué pasos dar. Definitivamente, qué peones mover y cómo moverlos es determinante en un juicio de estos. Entonces, en ese proceso, obviamente uno llega a conclusiones y hace análisis previos de cómo va a diseñar una estrategia, en este caso de defensa. Y me llama mucho la atención las palabras en este caso que hace la ex primera dama de la Nación, cuando dice que esta es una venganza. Hay dos palabras que me sonaron ahorita. En principio, que es una venganza contra el señor Juan Orlando Hernández, había que preguntarse de quién es esa venganza. Dice de narcotraficantes y las personas que se vieron afectadas en lo que fue, cuando fue su mandato. Yo no creo en lo particular, y si vamos a hablar la verdad y con la claridad y toda la objetividad posible, yo no creo que estos narcotraficantes o estos asesinos, como le llaman, o todas estas personas tengan el poder para mover un sistema de administración de justicia de un país como es Estados Unidos. La decisión la tomó el juez Cáctel debido a que la defensa de Hernández solicitó más tiempo para revisar la información clasificada. Argumentó que tuvo obstáculos. La defensa dijo que necesitaban ayuda con traducciones y revisión de las pruebas. El hecho de que se cuestiona y se habla mucho del proceso o de la prueba en sí de la fiscalía. Sabemos que hay un principio en derecho penal que dice que quien acusa es el que tiene la carga de la prueba. O sea, el que acusa es el que tiene que probar que efectivamente existe el delito. Pero ya en la práctica que ese es un principio filosófico del derecho. Subjetivo. Es una cuestión bastante subjetiva de que definitivamente la defensa también tiene que tener un compendio o una relación de pruebas que digan lo que la fiscalía dice en este punto, en este y en este, no es cierto porque aquí están las pruebas nuestras que demuestran que esto y esto no es verdad. Nuestra obligación por lo menos conseguir el video de que nosotros en ese momento estábamos en otro lugar, en otra ciudad y bajo otras circunstancias. El abogado defensor de Hernández, Raymond Colón, ha insistido en exigir que el gobierno haga públicos documentos clasificados de la CIA que según él revelarán que su cliente cooperó con el gobierno estadounidense en la guerra contra las drogas. En una publicación en las redes sociales, Colón dijo que podría presentar una moción para desestimar el caso por falta de pruebas. Colón también acusó a la agencia antidroga de Estados Unidos DEA de corrupción afirmando que la agencia lo había espiado. Colón parecía referirse a un incidente en el que uno de los miembros de su equipo de defensa se reunió en secreto con agentes de la DEA. suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte.